Así quedaron las pertenencias de la viuda y los hijos de un heroico militar que murió durante un enfrentamiento en el Brahim. Erika Asencio, esposa del fallecido capitán del ejército peruano, Ilich Montesinos, reconocido como héroe nacional, fue desalojada de la vivienda que se le asignó hace ocho años en la villa militar de Chorrillos. Mientras la señora Erika soportaba la humillación, uno de sus menores hijos no contenía las lágrimas por el mal momento. Es injusto que mi esposa haya dado la vida por la patria y que a sus hijos los estropeen de esta manera, sacándoles de su vivienda y los dejen sin un techo. Y no se compra la ley de entregarnos una casa. La ley 23.694, que le otorga a los deudos de las Fuerzas Armadas una vivienda, no aplicaría directamente sobre el ejército peruano, según explicó su director de informaciones. Las casas de servicio del Estado, las casas de servicio, como le llamamos en el ejército, no serían las casas que le corresponderían a los deudos de nuestros combatientes que cayeron en cumplimiento del deber. Serían casas que debían ser entregadas por un tema, en este caso, como lo dice la ley, por el Fondo Nacional de Vivienda. Un fondo que ya no existe. Sin embargo, ante la evidente arbitrariedad expuesta a la opinión pública, el organismo estatal decidió permitirle a los hijos y a la viuda del capitán Montesinos, que falleció en combate, retornar a la vivienda. Si una persona como humano puede errar, una institución también. Muchas veces, algunas deficiencias en el funcionamiento del Estado y presupuestario, a las cuales estamos sujetos como integrantes del Estado, generan ciertas deficiencias en la administración. El general Herrera aseguró que mientras el Poder Ejecutivo no regule el otorgamiento de viviendas a los deudos de fallecidos en combate de las Fuerzas Armadas, la familia del valeroso hombre contará con el apoyo domiciliario del ejército.